Operaciones con números enteros Lo primero Lo primero que tienes que saber es asumar y restar números enteros Y para eso es fundamental saberse la escalerita ¿Qué es la escalerita? ¿Qué es la escalerita? Los números enteros en la recta van desde el cero hacia la izquierda Son números negativos y hacia la derecha son números positivos Yo puedo representar esto en una escalera con los números negativos para abajo Y los números positivos para arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Operaciones suma y resta de números enteros No es lo mismo 5 menos 3 Que 5 más 3 Que 3 menos 5 Que menos 3 menos 5 Y ahora vamos a ver si sabes o no sabes 5 menos 3 5 más 3 3 menos 5 No es una cuestión de equivocarse No, no está permitido 3 1, 2, 3 Y menos 5 es bajar 5 1, 2, 3, 4 y 5 Menos 2 Pero eso lo tienes que tener Eso Perdona Que por el signo no pasa nada Vale Te voy a poner En tu cuenta bancaria La diferencia que hay Entre que ponga 3.000 euros Y que ponga Menos 3.000 euros ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí te han pagado 3.000 euros Y aquí te han quitado 3.000 euros La diferencia Llega a ser De 6.000 euros ¿A usted le da igual? ¿Entonces? No pasa nada por un signo Pues claro que pasa No es lo mismo No es lo mismo No pasa nada por un signo Si pasa Claro que pasa Pasan muchas cosas Menos 3 menos 5 ¿Cuánto es? Menos mal Operaciones combinadas de enteros Pues a ti te van a poner Operaciones más o menos largas Con números enteros Por ejemplo Uy no Vamos a ver primero La multiplicación 2 por 3 2 por menos 3 Menos 2 por 3 Y menos 2 por menos 3 Para multiplicar Dos números enteros Podemos hacer Primero el signo Más por más Más Y luego el número 2 por 3 es 6 ¿Cuánto es 2 por menos 3? Menos 2 por 3 Y menos 2 por menos 3 Es importante pensar Y no responder automáticamente A las preguntas Pensar Ser consciente De lo que me están preguntando Y cuando soy consciente Busco la respuesta Y la expreso verbalmente Pero hay que ser consciente De lo que se está haciendo Por ejemplo ¿Cómo se hace esto? Primero los paréntesis 2 por menos 2 Menos 6 Por 1 2 por menos 2 es Menos 4 Y menos 4 menos 6 es Menos 10 ¿Quién tiene el examen mañana? ¿Y por qué estoy haciendo Yo solo los ejercicios? Si se puede saber ¿Usted está escribiendo esto o no? Más largo Más largo ¿Qué hago primero? Los corchetes. ¿Y dentro de los corchetes? ¿Y dentro de los paréntesis? Venga. ¿Qué pongo? ¿Cómo? No, mira. Aquí puedes hacer lo siguiente. Esta operación y esta operación que son multiplicaciones tienen precedencia sobre la suma y la resta. Así que las puedo hacer antes. Esto sería 2 menos 12 más menos 2 por 3 menos 6. Aquí sí, aquí hay un paréntesis. Tengo que hacerlo primero. ¿Cuánto es menos 2 más 5? 5. Muy bien. Entonces esto sería 2 menos 12 menos 6 por 3 por 2 que es 6. ¿Cómo haría usted esta operación? Sería 2 menos 18 por 6. 2 menos 18 es menos 16 por 6 menos 96. Sigo. 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 Venga, la última de estas y ahora le saco ejercicios y se pone usted a pringar, pensando en el buen verano que luego se va a pasar. O al menos eso espero, porque no estaría bonito que todo el mundo esté en la playa y usted se quede aquí conmigo. ¿Le gustaría? A mí tampoco. Venga, ¿qué pongo? Sí. ¿Qué pongo ahora? No. Yo hago mucho hincapié en hacer las cosas poco a poco. Pongo menos, y ahora menos 3 por 2, menos 6, más 4 por menos 1, ¿cuánto es? Y ahora ahí, ¿qué pongo? 5 menos 6. Muy bien. 2 menos por menos, más 6 menos 4, dividido 5 menos 6, que es menos 1. 2 más 6, 8, menos 4, 4. Y 4 dividido menos 1, ¿cuánto es? Muy bien.